¡Greyton Rizori Casino te presenta! ¡Este viernes 3 de octubre! ¡Desde Aquililla, Michoacán, Grupo Venus! ¡Además, para gozar y bailar, Rocío y su sonora! ¡A tuba y tambora, banda estrellas de la bahía! ¡Recuerda! ¡Este viernes 3 de octubre! Boletos de preventa, solo 20. ¡20 dólares! De venta en el River Center, en el Greyton Rizori Casino, en taquilla o en línea en ticketmaster.com Con tu boleto de entrada recibe 10 dólares de Mash Plate. ¡Greyton Rizori Casino!